Música Mire en tu pañuelo el río para mirarlo como se humillaba Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía Música Mire en tu desastre como tu amor pero el frío un día Música A la playa al fin me lo volverás Pero yo sé bien que nunca jamás podré ser feliz y tus alegrías Te recordaré en mi soledad en el mismo hotel que quedó sin luz Cuando comprendí que ya no eras tu vida Música 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 Mire en tu pañuelo el río para mirarlo como se humillaba Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía Música 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 Y te recordaré en mi soledad, en el mismo aquel que quedó sin luz, cuando comprendí que ya no eras mía.